Señoras y señores arrancamos con el programa hoy viernes 9 de diciembre Ellos están listos, ellas están preparadas Y los presentamos uno a uno Con ustedes fuertes los aplausos para recibir al señorito Ezequiel Mata ¡Móvenle toto! 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 ¡Hola amigos toles! ¿Cómo están? Feliz viernes para todos y espero que la pasen genial como la vamos a pasar nosotros el día de hoy ¡Vamos con mis otros compañeros! Así es Ezequiel y le damos paso al superhéroe, el combate, el aburrimiento Y hoy viene cargado de energía con ustedes ¡Sebastián Pum! ¡Buenas tardes Bolivia! ¡Listos para una tarde increíble! ¡Adelante Barotti! ¡Gracias a la escane y ahora la hermosa se hace presente con ustedes Una del frío de las más lindas del programa Lista y preparada con su alegría y carisma ¡La reina del chua chua! ¡Gabriela Segarra! Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Vienes pasitos arriba ¿Cómo dice? Te pones loquita mamita ¡Eh! ¡Eh! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¿Cómo estás joven? ¿Cómo estás casero? El más bello ¿Cómo estás Pavarotti? Oye querida Gabriela Alice preparada para el programa de hoy Oye que rara me veo No, pero le quedan bien los lentes Se ve bien ¡Viva, tía, tía! ¿Cómo se ve? No, le quedan muy bien, le quedan bien los lentes ¡Vamos, adelante! Seguimos y el momento de presentarla a ella ¿A cuál? La más alta, la que nos avisa si llueve o no llueve Porque primero la goza a ella Señoras y señores Eliana González Ya pagó, ya pagó, ya pagó, ya pagó, ya pagó, ya pagó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya se ve ¡Vamos, tía, 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 tía! ¡Esto, bien! ¿Qué falta? Señoras y señores Con ustedes Ha llegado el momento de presentarlo a él El que tiene muchos admiradores Muchas admiradoras Aún seguimos contando los días Y sigue debiendo un silpancho Con ustedes El gamer por excelencia El que come y no engorda El que envejece Y envejece Señoras y señores Carlos José Alberto Marquín ¡Gracias! Mi dolores de cabeza Solo me basta mis amigos Y un traguito de cerveza Necesito vacaciones ¡Mira, quiero con orgullo! Mi dolores de cabeza ¡Mira, quiero con orgullo! Con un amigo ¡Eso! ¡Me lo le dola en su rato! ¡Me lo le dola en su rato! Mi viejito que no envejece El viernes es el viejito que nunca envejece Oye, ¿escuchá lo que le dijo Pavarotti? Pero lo importante es que tengo alma de niño ¡Epa! Alma de niño ¡Me conservo! ¡Vamos a recibir a ella, Pavarotti! Señoras y señores Cada vez más cerca del carnaval Y ella lista y preparada Tiene un fan acá en control central ¿Quién es? A ver, encarra la vestidura pencil Dice que él va a ser el chaperón ¡Señoras y señores! ¡Oriana! ¡Viorena! ¡Arredondo, viva! ¡Nuestra reina! ¡Oriana! ¡Oriana! ¡Señores y señores! ¡Oriana! ¡A la estradora! ¡Eso! No sabemos, ¿será que se dan cuenta? ¿Será que hoy la temática es las cabelleras? Las cabelleras seguramente, los peinados Los zapatos Los zapatos No, no creo Los colores Manillas No Manillas Micrófonos No, no Temática de micrófonos No, son distintos Yo tengo el mío Llaves Llaves Nada que ver llaves Cinturones Cinturones Ah no, las chicas no tienen tanta No, no tenemos baro No, no tenemos baro Marquina igual, no tiene nada Basta, no moleste A ver, a ver esos bigotitos Ah A ver esos bigotitos Ah no, creo que no es temática de bigote A ver No tengo bigote Oye Oye, no fiesta Bueno, sí, como pueden apreciar Creo que es evidente La temática de hoy viernes son Lentes 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 Algunos con vidrio, otros sin vidrio Esos lentes Quiero que ustedes sepan Que son muy especiales Ah Los normales tienen reflejo Estos son tan especiales Que no tienen ni reflejo No las tienen a la vista para nada Son muy buenos Eso, Sebas Y lo que dice Sebas Es verdad Porque no tenemos que ponernos lentes Con aumento Si es que realmente no los necesitamos Porque no se deben hacer daño Los míos son de facha Son de facha Son solamente Miren No tienen nada De pinta Yo, por ejemplo, no necesito lentes Y los míos no tienen vidrio Ajá Es solo por la temática de hoy Los de hoy no tienen aumento Exacto Los míos no tienen aumento, por ejemplo Son transparentes Transparentes Y protegen del sol De los rayos UV De usted ¿Cuál? De usted tampoco, ¿no? Demi, sí Es el único que tiene aumento Ah, el de usted también tiene aumento Oye, el mío tiene aumento El de él tiene aumento Yo también necesito lentes Lo único que no usamos somos Gaby Los más jóvenes Ya saben Ya saben Yo estoy seguro que ahí los niños Este Razonan bien Y si tienen aumento los lentes Si no necesitan aumento Pues no Hay que ponerse los lentes Eso Pero si Háganlo de Sebastián Sáquenlo del vidrio Y pónganse ahí los lentes Al más lindo de sus gafas Creo que se ven más pintados con lentes A mí me gustó Oye, muy bueno Oye, se parece a alguien No sé a quién ¿A quién puede parecerse? A Tarzán con lentes No Oye, se ve Si fuera Superman sería Con una mecha al frente Oye, ya se puede planchar el pelo Y va a quedar bonito Oye, sí, qué largo está su cabello Oye, puede ser una trenza igual No, gracias No, gracias O dos trenzas Ya podemos hacer muchas penitencias Con ese cabellito No, no A ver No lo metas en penitencia Si pierde Le hacemos un ¿Cómo se llama? ¿Selequillo? No, no No me vas a cortar el pelo Bueno, vamos a arrancar el programa Hoy es viernes Estamos con todas las pilas bien cargadas Para ofrecerle el mejor entretenimiento Como todas las tardes A agradecerles por acompañarnos Hoy tenemos de todo Aquí Oriana Primera Ya se está preparando Porque tiene muchas actividades Este fin de semana Los bigotones también Sí Y no se olvide El hacer fin de semana No se olvide El fin de semana El fin de semana El fin de semana El fin de semana Oye, escúcheme Y para que no se repita Una y otra vez la misma toma Creo que el que primero Entre grabando Se queda con la nota De la fiesta Si es que estamos juntos Si es que estamos juntos Claro A no sé La que salga mejor La que salga mejor La que salga mejor enfocada Claro La que no salga al revés Oriana no se preocupe No grabe ese rato Yo siempre grabo al revés No sé por qué ¿Saben qué? En sus videos tengo que verlos así Ahí A los lados No, al revés Agradecemos a este público hermoso Gracias Gracias Gracias, Viva Tone Y ahora es momento De saludar a todo El país La Paz Son 1.5 Chavamos Chukista, Católicas Son de la Cruz Venimando a la Ciudad del Alto El Torno Chuchillos Warner, Rural, Rafa Que bien, Montes Saludini, Jerte De las Delicias Tarbuco, Montenilla, Cuiva Y ahora saludamos Al resto del mundo Viva Tone Saludamos a Argentina Brasil, Chile Ecuador, Paraguay, Uruguay Colombia, Venezuela Estados Unidos América, México Saludamos a nuestra amada Bolivia Esto es Viva Tone Porque tú me miras Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos Que me están hechizando Me tienes loco Que me estoy enamorando ¡Viva Tone! ¡Viva Tone! ¡Viva Tone! ¡Viva Tone! Yo te miro Y yo te miro Porque tú me miras Y yo Siempre te web Que containing Que hoy es viernes ay mamacita te cuento que tu me motivas y que al mirarte no puedo sacar porque con todo esto mami que te cuento que tu me motivas y que tu me motivas y que tu me motivas y que tu me motivas oye es viernes el pequeño y minuto cuerpo de barkiria lo sabe el machi durro y es igualito vamos porque esto ólea este paso oye ese paso ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Eso, dale, dale, dale! ¡Hasta abajo! ¿Escuchaste lo que te dijo, Seba? ¡Todavía se puede! No le dijo eso, creo. Vamos, viejito todavía. Oye, quiero recalcar, el pecado de la reina está hermoso. ¡Son dos chononos! ¡Son dos chononos! ¡Dos chononitos! ¡Dos chononitos! ¡Gracias! ¡Se evita la película de Star Wars! ¡Ay, no! ¡Sabía que la escena pronto! ¡Oye, sí! ¿Cómo se llama? ¡Ya me olvidé! ¡Rewind! ¡Rewind! ¡Con Don Diego Luna! ¡Una historia más de Star Wars! ¡De Star Wars! Y hablando de historias, Oriana... ¿Qué, Sebastián? Tienen una historia increíble que contarme, Oriana. ¡Adelante, chicos! ¡Qué historia sería! ¡Adelante, chicos! ¿Qué historia sería? ¿Qué historia sería? Usted me contará. Yo le pregunto a usted, ¿cuál historia sería? Hay tres historias para contar. ¿Cuál quiere contar usted? Yo no vi la película. Pensé que usted me contaría. Ah, la de E.T. ¡La de E.T.! Ese que tenía su luz. E.T. fue la película más asombrosa, pero asombrosa que yo vi cuando era niño. ¿Cuando era niño? Sí. ¿Hace mucho tiempo? No. ¡Ey, basta! No era tanto tiempo. Y me quedé muy asombrado. ¿En serio? Sorprendido. Pero no tan asombrado y tan sorprendido como cuando conocí las nuevas galletas de la Suprema Guay. ¡Qué lindo! ¡Son el sabor de otro mundo! Puedes ir ya mismo a cualquier kiosco más cercano y comprar y disfrutar de estas deliciosas galletas porque vienen estos tres diferentes sabores. Aquí te presentamos la de frutilla, aquí está la de vainilla y la de chocolate. ¿Cuál quieres hoy? Yo quiero la de frutilla. Hoy la de frutilla. Ya vamos a abrir una y vamos a degustar porque usted en el casita también lo puede hacer gracias a Guay. Ya sabés, las nuevas galletas de la Suprema Guay son el sabor de otro mundo. Siempre las abro de abajo. A ver, siempre las abro de abajo. ¿Por qué? Siempre las abro de abajo. Y me gana. Ya leenme las mías, leenme las mías. Chicos, adelante. Oye, queremos galletitas, invítennos, chicos. Ahí guarden unas cuantas Guay de frutilla. Ay, qué rica, gracias. Qué rico. Gracias, claro. No voy a hablar, mira. Ahí no puedo. Vamos a irnos a una brevísima pausa y no se olviden, chicos, que los viernes tenemos los retos que nos tocará hoy. El reto de viernes. El reto de viernes. Tenemos juegos didácticos, tenemos muchas sorpresas. Así que usted que está ahí en casita, no se mueva porque ya regresamos con más VIVO. Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado porque los tenemos rodeados. Me preguntan por qué todo te da. ¿Qué tocaba ahora? Uy, ya se olvidó. Ya se olvidó Sebastián Puz, pero ¿sabes qué? Para aumentar su capacidad de memorizar, acá tengo la solución. Llegó Neurovimin a bigote, aumenta su memoria, se va a volver mucho más inteligente solo con Neurovimin. Si crees que Lance Amson fue el primer hombre en pisar la luna, necesitan tomar Neurovimin porque la mente fácilmente puede distraerse. Neurovimin es el neurotónico que aumenta la concentración y despierta tu mente. Con Neurovimin será otra historia y es de Inti. Muchas gracias. Bueno, ahora adelante, nunca más me vuelve a suceder esto. Ya no, ya no se va a olvidar. Yo también lo necesito. ¡Dévesse el paquete! Yo también lo necesito. Carlos Alfredo Nero también de la novela lo necesita para que recupere su memoria gracias a Neurovimin. Bigotones, ¿qué tenemos por allá adelante? Aquí, por aquí tenemos un escritorio de forma de bigote, sillas. ¿Qué más tenemos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistosita que está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le gustó mi chiste? Muy malo. Porque Pavarotti dijo, prepara un chiste, no sé por qué, me dijo. Entonces este fue mi mejor chiste. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Pavarotti? ¡Don Pavarotti! ¡Don Pavarotti! ¡Sí! Y botonas y botonas, ¿saben qué día es hoy? ¡Sí! ¡Viernes! ¡Viernes, viernes! Y saben que hay los viernes. Diversión, hay juegos, hay pasarla bien, no hay que cumplir nada, ninguna penitencia. ¡Sí! ¡Muy bien! Y además, ¿saben qué reto hay los viernes? Hoy es viernes de solteros. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Parece perfecto! Pero los solteros son los que disfrutan, pero los que no están solteros, no. Por eso, nada más. Hoy va a haber un nuevo desafío de viernes con nuevas reglas. Nuevas reglas. A ver, ¿y cuál sería el desafío? El desafío es el siguiente. ¿Cuál, cuál? Van a salir de a dos a la calle. ¿De a dos? ¿De a dos? ¿Concidiendo? ¡Tú qué! El que primero traiga a una persona al estudio, le cuente un chiste y lo haga reír, gana la ronda. ¡Ah! Si no ríe, no sirve. Si no ríe, no sirve. ¡Ay, mamá sandunga! ¿Qué pasará con los perdedores? Porque salimos de a dos. Uno sí o sí gana. En este caso, tres van a perder. ¿Qué pasaría con ellos? Lo mismo que pasa todos los viernes, querido Sebastián. Tendrán que hacer una penitencia. Oye, ¿y la puede adelantar la penitencia? ¿Y qué va a pasar el lunes, cerebro? Lo mismo que... Primero juguemos y luego les digo que... ¡Ay, ay, ay! Y ojo, no va a ser desayuno, no va a ser comida, pero sí involucra a un quehacer doméstico. ¡Ay! ¿Quéhacer doméstico? ¡Ay, yo esas cosas no me las entiendo! Limpiar el baño, por ejemplo. ¿Limpiar el baño? ¿Podría ser? Muchas gracias por la idea. Oye, yo limpio los baños en mi casa. Yo a veces. ¿También? Yo limpio toda la casa. Yo también, yo también. ¡Bien! Entonces creo que tienen experiencia. Muy bien, muchachos. Ahora sí. ¿Qué tipo? Voluntaria. Yo soy voluntaria. Muy bien, la señorita Reina primero. Contra mí, contra mí. Por ser voluntaria, contra quien desea participar. Contra Sebastián Puz. Muy bien, muy bien. Venga, se nos quedó. Creo que has escogido al incorrecto, Reina. ¿Por qué el incorrecto? Porque ya lo verás. Ok, ya lo veré. Ahora aquí solo me falta el chiste nada más. Ponga una de sus caras y ya está. Pero no ha dicho cuál es el reto. Muy bien, muchachos. Claro que sí, hay que traerle contando el chiste. Tienes tres minutos. Tres minutos para salir y traer una persona acá al estudio. Oye. Ya. Contarle un chiste y hacer que esa persona se ría. Si no se ríe, tendrán todo el resto del tiempo para que lo haga. Ya, ya, ya. Por obvias razones, no lo llegase a hacer, automáticamente pierde. ¿Los dos tenemos que traer a la misma persona o dos personas? Una persona cada uno. Una persona cada uno. Ya, listo. Ya. De acuerdo. Ya. Oriana reta a Sebastián. Tres minutos en pantalla. En tres, dos, uno. Reto de viernes. Ya. Vamos, 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 vamos. Ya. Hola, hola, chico. Ay, ay, ahora es una persona. Venga. Venga, un segundito. Venga, un segundito. ¿Cómo le va? Venga, venga. Venga, venga. Qué gusto tenerla ahora en el programa. Venga, venga. Muy chiquito. Grande, una chica grande. Voy a contar qué es lo que va a suceder. Ahora yo le voy a contar un chiste. Estaba aquí paradita. Se tiene que reír. ¿Ok? ¿Listo? Ya. ¿Listo? Bien. Este es mi chiste. Dice que está una pareja. Y el señor le dice a su esposa, mi amor, mi amor. Primero, perdón, perdón. Empieza, empieza. La esposa le pregunta, ¿qué me vas a regalar, mi amor, para mi cumpleaños? Y el esposo, mira, mira. Mi amor, ¿ves el carro allá? El auto rojo. Hermoso. Sí, 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 sí. Una licuadora del mismo color. Se rió. Se rió, se rió, se rió. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo voy a contar, yo voy a contar el mío. A ver. Ahí va, ahí va. Dice, ¿no? Señor, señor, señor. Señor. Es una señora desesperada. Le cuento que mi hija se ha perdido. Y le pregunto, ¿cuál es el nombre de su hija? Esperanza. No, señor, imposible. La esperanza es lo último que se pierde Le cuento otro, le cuento otro, le cuento otro, le cuento otro Ahí va Dice que va un señor, ¿no? Y dice, no, no es posible Me robaron toda la silla Y no sabe ahora cómo me siento Ah, es lo bueno Es lo bueno Ella tiene tiempo, Oriana Ya, ya, usted sabe, usted sabe Usted sabe Usted sabe Está bueno, eso está bueno ¿Qué es un punto rosado en medio del pasto? Es una hormiguita quinceañera Se rió Se rió, se rió Se rió, gracias Ahora vamos, por favor A preguntarle sus nombres El punto para quién sería, cómo sería la cosa María José María José, ¿y por acá? Alejandra Alejandra, ¿ok? Ay, Pavarotti, ¿qué hacemos ahora? Bueno, primero muchas gracias porque Gracias Quizá uno o los dos nos han salvado Bigotones, esto va de la siguiente manera Oriana Fiorella logró que su participante riera al minuto cincuenta y seis segundos Ah, ok Ah, muy tarde, muy tarde Y Sebastián Putz logró que su participante riera a los cuarenta y nueve segundos Mucho Lo que quiere decir que Oriana Fiorella perdió la ronda Ay, Oriana Ay, Oriana Gracias, chica O un bailecito ¿Se queda o baila? ¿Se queda o baila? Yo me quedo ¿Se queda también? Se queda, pero baila conmigo Ya, pero igual nos van a regalar un bailecito Un bailecito ¡Eh, eh, eh! ¡Feliz de semana quiero gozar! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos a vos! ¡Feliz de semana quiero gozar! ¡Vamos a los cuarenta y nueve segundos! ¡Vamos a los cuarenta y nueve segundos! ¡Ahí está la migotona que viene a ayudar a Oriana Fiorella! ¡Eso! ¡Va a bailar, bailar, bailar! Gracias, mi amor Gracias Muchas gracias ¿A quién le tocaría? Muy bien, migotones Ahora sí ¿Hay algún voluntario para esta ronda? Eh ¡Yo! Que se para el soltero, entonces ¿Cuál soltero? Ah, Ezequiel Me están hablando, Ezequiel Ahora, ahora Ezequiel es el soltero Él es el soltero Y está Muy bien, voluntario ¿Quién es el voluntario? ¡El soltero! Ezequiel Bazán ¿A quién desea? ¡Dale, Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel! ¿Viene considerando las virtudes del señor Marquina para hacer reír con cualquier cosa a las personas? Con él, no Con él, no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Turn down! ¡Oh, oh! Viene considerando que… Que… Sí, que Gabriela se agarra la reina Chihuahua A él ya tampoco Y viene considerando que ya no hay opciones Le voy a… A retar a Eliana González ¡Ja, ja, ja, ja! Eso creo que fue un Chihuahua ¡Eliana González! ¡Dale, ELU! ¡Vamos a ver! ¡Dale, ELU! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, que tú puedes! Muy bien, muchachos. Hasta el momento tenemos una señorita que estuviese perdiendo, que es Oriana Fiorello. Oh, se me duraron todos mis chistes. Ezequiel Bazán, ¿está listo? Estoy listo, estoy listo. Eliana González, ¿está lista? Dale, Lugo, con el chiste. Nuevamente les indico, tienen tres minutos de tiempo máximo. Se contabiliza, o mejor dicho, se para el tiempo cuando la persona ría naturalmente del chiste. Hay que ver entonces que sea natural. ¡Vos, Poder, Lugo! ¡A este quien no se le va a decir nada! ¡Dos, uno! ¡Vuelve explosivo! Ahí van escuchando. Para ver que aquí en el programa tenemos un detector de risas naturales, así que no hay manera de que nos engañen. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga para acá, venga para acá, venga para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! Usted que sabe tanto, usted que sabe tanto, usted que sabe tanto, usted que sabe tanto. Iba, ¿viste? Iba, 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 iba en el ejército, iba en el ejército, estaba en el ejército así todo en filita, todo en filita, estaba en el ejército todo en filita. Y dice, y dice, eh, eh, enumérese, ejército enumérese, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces dice, ¿cómo, cómo? Vamos, más fuerte, más fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el gendarme se enoja un montón. Entonces viene y le dice, ¿por qué grita así? Y dice, este, ¿cómo era? Pará. No olvido, no. No, 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 no. Te juro que lo sé, te juro que lo sé, te juro que lo sé. Entonces, entonces le dice, dígamelo, más fuerte, cinco, más fuerte, cinco, más fuerte, cinco. Pero, eh, ya, me olvidé, me olvidé. Dice que estaban los soldados cinco igual ahí. Y el coronel le dice, el sargento, no sé, eh, digasanos, por favor, Pedro, Juan, Jorge, Arturo De nuevo por favor digan su nombre más fuerte ¿Qué es esto? Pedro, Juan, Jorge Arturo Arturo digan su nombre como una trompeta Arturo 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 Ya se rió Vale vale Pavarotti Se rió Ya Y un burracho Y un burracho así No entiendo nada Y para la Y para la policía Y para la policía Y le dice señor Me olvidé Eliana ya consiguió Que ría a su participante Ese que el sigue Corriendo el tiempo El perdió Ay no se chiste No se chiste No se chiste Ahorita va a llorar Ahorita va a llorar Va a llorar Tomá aquí hay algunos chistes Pero leelos en tu mente antes de 30 segundos 30 segundos No se chiste No se chiste Aquí hay chiste Mamá, mamá Leelos en tu mente antes No se Hay varios ahí Por favor ayúdeme No Esa es la color Floriana 15 segundos Vamos chicos Coteo 10 9 9 ¿Quién hijo? Mamá, mamá de la escuela Dice que sos vidente Ay que malo No entendí nada Oye ¿Quién? ¿Quién hijo? Un contador de chiste ¿Cómo? Del planeta Tierra Gana la ronda Eliana González Bueno Hay que pedir disculpas Micrófono Quiero a nombre del programa Pedirle disculpas No vuelva a suceder No todos somos así Usted vino acá al programa Para reírse un poco Para pasara bien Pero no la pasó tan bien Que digamos ¿Cuál es su nombre? Yo ¿Tú no tienes un chistecito Para enseñarle a Ezequiel? Sí, enséñame uno Por favor No No, no tiene Pero sí sabe bailar Música maestro Porque hoy es viernes Música 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 Lore Roque Me gusta Me gusta Me gusta Música Música Yo con Gabriela Muy cruel Muy cruel Muy cruel Hasta el momento El peor tiempo es Ezequiel Basanti Oye, está difícil Porque él es siempre el que cuenta chistes Yo la reidora oficial Así que Yo no cuento chistes No cuenta pero me da risa las cosas que hace Gaby, Gaby Probá Gaby Por si acaso Por si acaso El reto es contar chistes No hacer payasadas Ah Así que atento Señor Martín Ay, qué feo Eso estaba de más Pavarotti En tres minutos Vamos Tres Dos Uno Adelante Venga, venga, venga Venga usted Usted No, usted no Joven Venga, venga Un chistecito le voy a contar No se va a arrepentir Ella Él A ver, él Él me cae bien Allá, ella Venga Estamos en vivo Por favor, no me hagas eso Ya tengo Un rato, un rato Nomás, un ratito Venga, eso Ya, comienza Pavarotti Comienza Sigue corriendo el tiempo Perfecto Mi amor, yo voy a contar un chiste Eso, guapo Dice pues que una vez va orgulloso un niño y le dice Ni sabe qué Mi papá es un rockero Y le dice Guau, ¿en serio? Quiero ser tu amigo Él es un total cantante Esos que tocan música No, es el que recoge las piedras Quack Rockero Quack, quack Malo Es muy malo Diga, sí, así Dale, dale Ya, dijo, no, payasada No, pero así comienza mi chiste Ah, ya Ya, dice que Malazo ¿Cómo? ¿A qué no sabes? Te voy a hacer una pregunta Sí ¿Cómo es que se llama a un campeón de buceo en japonés? ¿No sabes? Tocofondo Y un subcampeón Ay, no Qué malo Cachitoco Ay, Dios, no Ay, Dios Turco de Gabriel Margarra Sigue corriendo el tiempo ¿Qué cuento? Otro chiste, dale Ya, eh Ay, no sé Inventate algo que hizo Marquina Eh, eh, eh Mamá, mamá En el colegio me dicen Eh No saben, no saben, no saben ¿Qué le dicen? Mamá, mamá En el colegio Ya va yo Me dicen Rambo No, no sé No Vamos Ya que siga contando Marquina Dale Dale, no sé ninguno Víctor Víctor, escucha bien esta por favor Pero quiero que prestes atención Víctor Dice que Te cuento pues que yo Yo soy un tipo muy, muy saludable Muy saludable No, yo no, yo no Es lagarto Lagarto, lagarto Lagarto dice que es un tipo muy saludable ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo lo saluda Ay, ay, ay Oye, yo tengo un chiste Aquí está mi chiste Gabriel a su turno ¿Cuál es el colmo de una peta? De una tortuga De una tortuga Mira, Marquina Que lo invita a unos 15 y llega a los 30 años Se rió Se rió Sigue corriendo el tiempo Carlos Marquina Carlos Marquina Dale Marquina 30 segundos No puedo creer Ezequiel le está pasando un chiste a Marquina O sea Y el peor tiempo Ya fue Oye, y esto que está apurado ¿Dónde tiene que ir? Al trabajo Apurarte 20 segundos Está pensando en su trabajo Marquina, dale 15 segundos No estará apurando Mamá, mamá Me picó un amigo para cobrar No, gratis Ay, siempre cuenta esto ¿Sí? Cinco segundos Ma Ma Tiempo Tiempo Oye, muy malo, Marquina Muy malo Yo agradezco mucho la sinceridad de este caballero Oye, qué Qué bueno Gracias Oye, no, yo quiero que le disfruta A ver, un chiste, un chiste Porque en este momento estaba de ir a trabajo ¿Dónde tiene que ir? A trabajar A trabajar A trabajar Sí Pero no se va a ir, señor Si es que no nos regale un bailecito Porque hoy Y encima ¡Es cierto! Terremoto 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 Dale duro Te pones bien loca Cuando a ti te tocan Toda la sandunca en ese bombo Te chocas, chocas Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho bien Muy malo Gracias Te va igual ella Pésimo Pésimo Hiciste que se vaya aburrido el joven Muy aburrido Le deprimió el día Se enojó el amigo Le arruiné el día al pobre Oye, yo me salgo de un sueño Perdón, Pavarotti Y yo pensé que era el peor tiempo Resultado final Ay, no Que tienen peor tiempo Y que se libran hasta el momento Es Sebastián con cuarenta y nueve segundos Bien Ay, el mejor Eliana con un minuto cuarenta y seis Y Gabriela Segarra con Dos minutos cuarenta y cinco segundos Oye, yo lo hice en menos tiempo ¿Y el mío cuál era? Pero usted no lo hizo O sea, lo hizo Reires Correcto En todo caso, ¿verdad? Oriana también se libra Yo me libro Ah, claro Junto con Gabriela y demás Yo elegí al hombre más Por ende El país Por ende Ezequiel Bazán y Carlos Marquina Adelante, por favor Ay, 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 ay Oye, sí Le tocó el tipo más serio Del mundo Del anistario Don Ezequiel Amigo, ¿cómo está? Le deseo suerte ¿Le puedo contar un chiste? No Ya no le interesa Sin haber logrado hacer reír a su participante Después de los tres minutos de tiempo Tendrán que cumplir una penitencia pa'l día lunes Los duques Los dos Pa'l lunes, bien Para el lunes En Selfie Nota Aparte de nuestras selfies de semana Correcto ¿De qué se trataría? Cada hora contar chistes A ver A ver, cuéntenos qué hay que hacer en la Selfie Nota Pregunto Gabriela Segarra, ¿tiene lavadora? Tengo lavadora Sebastián, ¿tiene lavadora? Tengo lavadora Oriana, ¿tiene lavadora? Sí Mi mamá tiene Eliana, ¿tiene lavadora? Tengo lavadora Pues este fin de semana No la van a utilizar Ay, qué bien Qué bueno Porque estos dos muchachos Les van a Lavar La ropa Mamarotti, me da miedo que laven la ropa ¿En serio? Yo por si acaso les voy a dar ropa vieja nada más Yo les voy a dar mis calcetines Oye, me van a voler la ropa blanca en roja, rosada Ay Lo van a lavar a mano Que laven a mano Y vamos a ir a un lugar en especial Donde vamos a lavar Tendrán que ir Casa por casa A recoger La ropa que ellos les den a lavar Ay, ay, ay Ya Llevarla a un solo lugar Alpiray, alpiray Lavarla ¿Ve? Sabido, era O a uno de los canales Oye, ¿cómo fue? Tiene que ser en su casa Claro Tendrán que recogerla Lavarla Secarla Plancharla Y devolverla a la casa De donde la recogieron Ay, primera vez que van a planchar mis medias Planchado Muy bien Correcto Un servicio completo Servicio completo Plancharles ¿Se planchan las medias? No Es la ropa que ellos les den a ustedes Si les dan medias Ay, mi colcha Oye, mi colcha Oye, ¿verdad? Mis colchas Sirven Padrón Yo tengo una consulta ¿Verdad? Lo que pasa es que Estos dos últimos días Me empiezan a lavar Todo, todo, todo Y está todo planchado Todo colgado Todo, todo, todo Pero tengo un par de sábanas ahí Que están Sí, yo igual Ah, sí Dijo ropa, dijo ropa Pavarotti, ¿no? Colchita Colcha también Que ropa la teca Lo que sea Lo que sea, dijo Pavarotti Oye Pavarotti Y alfombra Le podemos agrandar la penitencia A ver, a ver Le podemos agrandar la penitencia Agregar Agregar algo Eh, queremos Como no dieron chiste Que se pinten una sonrisa de guasón La van a la ropa La van a la ropa Y así van a estar felices Todo el rato Todo el rato, ¿verdad? Muy bien Sí, buena, buena, buena Entonces se van Las lavanderas guasonas De la bonita O sea que cada uno de los chicos Va a tener que dividir Una ropa que le va a dar marquina Y otra ropa que le va a dar a mí No, los dos van a lavar juntos Juntos Ah, juntos Ay, hijo de chico Se alegró Yo lavo la ropita de De Oriana Y de Gaby Así utiliza menos detergente Sigue siendo malo su chiste Por eso que yo ¿En tu casa o en la mía? Y te voy a dar las colchas, ¿sabes? En la casa de Tequiel Porque si no voy a terminar lavando yo En tu casa No van a hacer nada En tu casa En tu casa ¿Qué día? El lunes no se puede No, pues tendría que ser sábado O domingo ¿No es así, Pavarotti? Correcto Y nada de estar haciendo sus selfies Los lunes en la mañana Por favor Ajá Si no, otra penitencia Otra penitencia Exacto Ya, está bien Ya nos organizamos Ya vemos Perfecto ¿Tienen sugerencias, chicos? No, está bien ¿Para qué más? ¿Tienen sugerencia? ¿Ah? ¿Tienen sugerencia? Ajá Salven este momento Con una buena sugerencia ¿Les parece? Ahora sí, ahora sí Tengo una muy buena sugerencia Para todos ustedes Claro que sí Para que puedan volver a sonreír A mi amigo El hombre más serio del mundo Como se fuera Que le dé un Bom 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 Y así va a estar feliz Alegre de la vida Porque llegó el nuevo sabor De Bom 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 Comienza bien Eso es Y se pone mejor Ese nuevo Bom 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 Mora Azul Fresh Con refrescante chicle de menta Que brinda sabor Para disfrutar por más tiempo Bom 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 Mora Azul Fresh Único como tú Ya sabes Empieza bien y se pone mejor Con Bom 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 Mora Azul Fresh Muy rico Bom 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 Bueno Vamos a llevarnos Muchos Bom 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 Este fin de semana Para no estar tan tristes Para lavar con alegría Espera, espera, espera ¿Y dónde la secamos? Ya vemos, ya vemos Ahí voy a Ojalá que salga el sol Para que seque rápido Vamos a irnos a una pausa Y ya regresamos Con más bigotes Hoy es viernes Ya regresamos Hasta que seque el malecón Hasta que seque el malecón ¿Quién es ese individuo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Dónde se han perdido tanto, loco? Así te conozco ¿Cómo, loco? Tú no eres... Ah, ya sé quién es ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo están, loco? ¿Todo bien? Ariel, Ariel Brocheta Ariel, Ariel Brocheta Ariel, Ariel Sí, lo que pasa es que estaba de viaje, loco Estaba trabajando Estaba en España, loco Ah, usted sabe que todos los que viajan en el programa Y vuelven Tienen que traernos regalitos Por favor Regalitos 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 ¿Qué pasó? Luego yo les tengo algo para ustedes Luego Ah, regalitos Ah, regalitos, loco No sabés lo que te he traído, loco Lo mejor del mundo ¿Y dónde se fue? Me fui a España, loco Ahora soy futbolista ¿Qué? ¿Es España? ¿Es futbolista? Demuestre su talento, a ver Demuestre, demuestre su talento A ver, a ver ¿Querés mi talento? A ver Uno Eh, loco No, lo que pasa, loco Yo sabés que el estudio es en Césped Vos sabés que es en Grama Bueno, ya Entonces ahora es futbolista, profesional Ahora es futbolista, loco Yo ando por el mundo Tuvo un viaje muy bueno No, no, no le creemos, Brocheta No, no, loco Yo no sabés como le crees Nada ¿No me crees, loco? No, la verdad que no Traje hasta nota ¿Hay nota? ¿A qué? ¿Tenemos el piloto? A ver No, hay nota de futbolista ¿Hay nota? ¿Está la nota ahí? ¿Hay nota? Tengo la nota Mirá, poné la nota para todo aquel que no me crea A ver, a ver, a ver Si cinco puede hacer Che, mirá Academia Tawichi Aguilera, loco Justo de verano Che Yo siempre quise ser futbolista, loco Vengo a probarme de futbolista, loco Yo quiero ser futbolista Messi un piojo tuerto a mi lado Yo fui bombero, loco Yo fui bombero ¿Por qué no puedo ser futbolista? Pero, ¿y por qué no seguís siendo bombero? Nomás te veo con la pinta de bombero Yo quiero ser futbolista, loco ¿Cuántas técnicas haces? ¿Cuántas haces vos? Mil Sin que caiga Como mil Como mil Mil, loco, en mi cuarto echado, loco Ya, a ver, pasame la pelota Vamos a ver Te voy a dar la oportunidad Si me haces Veinticinco técnicas Veinticinco técnicas ¿Así, loco? Y de ahí, si no, te cambia Porque el jugador no va a venir así Veinticinco técnicas, loco Pareces más al Marical Sucre Que... Ya, a ver, loco ¿Vos te haces mil? Claro A ver, dale Dale primero, dale primero Dale primero Dale primero Yo te voy a seguir Usted es el que está a prueba, no yo Sí, loco Yo te voy a seguir a seis mil Y yo digo, ah, este es el profe, loco Este es el profe Es que yo estoy trabajando aquí Vos venís a pedirme pruebas Entonces yo quiero ver tu cualidad de fútbolista Lo que pasa, loco, es que es la ropa El pantalón no me deja, loco Bien, muchachos Aquí ha venido a probarse Un nuevo amigo Démosle la bienvenida Un aplauso para él ¡Eso! 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 Dale, allá, dale, allá Ahora, eh Ahora hacemos lo mismo Con la izquierda Dale, son la izquierda ¿Cuál es la izquierda? ¡Tu zurda! Ah, más tostos que un palo de cobo había sido este ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, profe! Eh, va a ser de los naranjas ¿Por qué? La alegría Es naranja Ok Métale, chaleco ¡A chaleco, loco! ¡Claro! Estos son los antibióticos Así parece Simón Bolívar con ese Con ese traje, hermano Vos vas a jugar de, ahora vas a jugar de Defensor ¿Cómo, Defensor, loco? Porque sos muy malo No, no, pauchero Lo estás pateando Y lo otro está haciendo técnico Y vos estás pateando, loco ¿Quién muete? ¿Quién fue lo? No sé Ahí está Escuchame una cosa Lo he visto jugar a Marquina Que vino a entrenar eso otra vez Marquina no juega ni en Playstation ¿Qué estás hablando? Por eso, estaban tan en las mismas No sé qué le enseñen allá O no mira a Marco Chávez ahí Que todos los días Prope, démoslo una vez Ya, va a jugar ahora Como decir que sos Messi Te voy a poner de 10 Ya, ya ¿Listo? Vaya, va Los naranjas ya Mira a Neymar Mira a Neymar No haces dos goles Sí, no haces dos goles Y me da cinco vueltas a la cancha Y si hago tres Usted me da cinco vueltas ¿O bien? ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Eh! 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 Toca la Messi Sí Sí Que sé Dale, toca la Messi Sí Messi, dale Dale No, no El balón de oro no es para vos Ay, yo gané Gol Tení acá Che, ya ganamos, loco No ganamos ¿Qué pasó, qué pasó? Che, no viste cómo se me dice Mirá, loco, mirá lo que es esto Ok, muy bien, penal entonces Penal, penal, loco Por fin cobré propio, aprendan, loco Ahorra que la falle Te dije dos goles, me hiciste uno, festejaron con vos, ¿qué más querés? Pero todavía no acaba el partido, loco. No, pues ya... Todavía no acaba el partido. La estoy sudando en la camiseta, chicos, la estoy sudando o no? No, no. ¿Cómo no? Se sube el otro. ¿La estoy sudando, sí o no? Sí, ahí está. Cualquiera de los dos, ey. Cualquiera de los dos. Ey, cualquiera. Dale, dale, vos dale. Tocá el balón. Tocá, tocá el balón, te estoy diciendo. No. Jueve. Ariel, tienes que jugar, vos no sos técnico, papá. Te estoy ayudando, loco. No, no, no. No viniste ahora a ayudar de técnico, viniste a probarte de jugador. Ariel, ya. ¿Dónde firmo el contrato, profe? Ya está. Escuchame, de todos modos, primero entregame la pelota. Ya, loco. Te encargo el chaleco, por favor, podemos entregármelo también. Ya, ya me voy de oficial, loco. Sí, no. ¿A la selección? A la selección. ¿Me vas a contratar? Claro, ya te dije, vas a contratar en la Tahuici. Necesitamos jardineros, porceros. Fútbolista, loco. Ahí te vamos a contratar. ¿Meta? Fútbolista, fútbolista. Siempre se piensa por algo. No, loco. Es una discusión grande. No, loco. Así, yo, 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 la verdad, no. Creo que no sos técnico para mí, loco. Yo así no voy. Así no voy, loco. Yo renuncio, loco. Un aplauso para Ariel. Renuncio, loco. ¡Wow! Chao, Ariel. ¡Ganale! Che, loco, yo no entiendo, la verdad, profesor. La sudé la camiseta, loco. Hice lo que él me pidió. Hice hasta goles, loco. Sus alumnos ahí no hicieron nada, loco. Las pedía, las pedía. ¡Eh, eh! Nunca, loco. Y no sé cómo los contratan. Ella misma está votando, loco. Señora, esto es indignante, ¿sí o no? ¿Sí o no me contratan en la Tawichi? Sí, el profesor es... No sirve. No sirve. Ahí está. No sirve. Lo dijo ella. Lo dijo ella. No lo dije yo. El profesor no sirve. Yo no lo dije. Lo dijo ella. No, yo me retiro acá. ¡Ay, comí, comí! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, loco! ¡Oye, lo sacaron del equipo! ¿Qué cosa? ¿Lo sacaron del equipo? No, lo sacaron del equipo. Mirá lo que yo conseguí, loco. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Qué es eso? Como que es el Balón de Oro 2016. ¡Oro con H! ¡Qué bonita pelotita! ¡Loco, mi balón! ¿Balón con B chica? Sí, balón con B chica y oro. Así se escribe en catalán, loco. Resultó más chanta que Charlie Lowry. Sí, loco. Oye, más chanta. ¡Balón de Oro! Oye, oye, proyecta, proyecta. ¿Qué pasó, loco? ¡Pueno oficio! ¿Lo puede dar vuelta? ¿Lo puede dar vuelta? ¿Qué cosa? ¿Lo puede dar vuelta? Ah, sí, es auticiado por los gamers también. Ah, auticiado por los gamers. Eso, está robando la... ¡Dale, loco! ¡Mierda el sector! No, terrible, Ariel. ¿Cómo terrible, loco? Estamos decepcionadísimos porque ni siquiera se fue a España. Eso es aquí, en el cuarto anillo. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo dudó que hable incluso lo que habla. Creo que es camba. ¿Algo cruzé? Bueno, yo quiero decirle que usted y yo somos los dos únicos argentinos que juegan mal al fútbol. Ah, no sé si vos, loco, pero... Mirá, yo, Balón de Oro, loco. Balón de Oro. ¡Balón de Oro! Rocheta, muchas gracias por venir. Bueno, para la próxima, por favor, un trabajo, no sé, donde se queda, permanezca, por favor. No, lo que pasa es que los directores técnicos no me entienden, loco, no me entienden. No, no, no. No, venga, Rocheta. No, no, vaya, vaya. Oiga, pero los verdaderos futbolistas, sí son los chicos de la Tahuicha, a quienes le mandamos... Le mandamos un beso, gracias al profe, ahí. Ahí está la cuna de los futuros futbolistas, las estrellas de la selección, así que sigan adelante, chicos. Pero ahora, Rocheta, que no te caliente eso, Rocheta, que no te caliente, porque de verdad te puede calentar que haga un calor y que los aires condicionados no sirvan. Eso sí me calienta. No, nenito, vamos a usar algo que no te caliente, porque ahora junto a los helados, arco, aparte de refrescarnos, van a poder ganar miles de premios, así que consigan ya mismo su helado favorito. Porque en los stickers encontrarás muchísimos premios, podrás ganar bicicletas ya, y entre miles de premios más, buscan los puntos de encanje en www.promoseladosarcor.com y gana el instante miles de premios con arco, heranos. ¡Muy rico! ¡Ay, qué rico! Aquí tenemos uno de frutilla de agua, y estos son los premios que también te puedes llevar, mirá, son unos auriculares Bluetooth y un armband, que te lo puedes poner acá en el brazo y va al celular. ¿Usted ya tiene el suyo, Sebastián? ¿Cómo dice? ¿Ya tiene el suyo? Eh, todavía, espero ganármelo comprándome más helados y cada vez más helados. Muy buenísimo, y están los heladitos con su sticker, con todo, lo tienen que raspar, simplemente miren acá, están los stickers, los raspan el sticker, y ahí van a poder ver si se ganan una bicicleta, si se ganan algún Audi, bueno, si se ganan cualquier cosa, y aparte se van a poder refrescar, obviamente. Así que vayan ya mismo al punto de venta más cercano a sus hogares, y compren los deliciosos helados, ¡Arco! ¡Qué rico! Y nosotros seguimos disfrutando de estos riquísimos helados, continuamos chicos, adelante. Vamos a la pausa chicos, y al retornar tenemos más bigotes. ¡Felices fiestas te decía Pro Bolivia, Pro Leche! Muy linda mi taza, ¿sí o no? Es la taza más tierna. Está muy pintuda. Sí, sí, sí. Aquí, mira, así, mira, ahí, mira, la vacina. Cuidado, se va a echar la leche. Cuidado, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, es la colita, y ahí. ¡Esta es la colita! ¡Qué cool! Voy a terminar de tomar mi leche, porque yo siempre tomo mínimo cinco tazas yo tomo al día. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vamos a continuar con el programa. ¿Qué tenemos, Pavarotti? ¿Está por ahí? ¡Pavarotti! Acá estoy, muchachos. ¡Hola, Pavarotti! Vamos a jugar algo muy divertido, muchachos. Algo que los va a poner a prueba a ustedes. ¡Algo divertido! En esta tarde tan emocionante, tan divertida. ¡Bien! ¡Qué felicidad de alegría! ¡Viernes! ¡Viernes, viernes! ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! ¡No los escucho! ¡Viernes! Viene viernes y hoy el juego debe ser un juego muy divertido, un juego de viernes. Algo bailable, algo de cantar, creo yo. A ver. Algo de viernes. ¿Cuál es el juego, Pavarotti? Tiene algo que ver con nuestra temática. Muy bien. Hoy vamos a jugar al calculando de la vergüenza. Es la única que me deja, Eliana. Es más justo. ¿Por qué todo piensan en Eliana? Claro, en lentes para el juego. Pero igual, hoy ya que nos vinimos todos con lentes intelectuales, yo creo que nos van a ayudar. Tal vez me sale una con los lentes. Vamos a poder calcular más rápido. Y es más, ya les tengo los equipos conformados. Ah, ¿ya tienen? ¿Cuáles son? Va a ser un equipo los mejores tiempos del desafío de viernes y el otro los peores tiempos. Muy bienvenido a Elu. Ya somos un equipo. Entonces, Sebastián. Oye, Pavarotti. Eliana y Oriana. Un equipo. Oye, usted quiere que pierda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No tiene confianza en sí misma? Eh, sí, obvio que sí. Entonces, yo creo que usted va a ganar. Ah, bueno, vamos con todo. Lo peor de todo es que... Lo peor de todo es que... En mí deberías confiar, Gabriela. Yo he sido bueno en matemáticas. Escoge el nombre. Vamos, nombre. ¿Usted es bueno en matemáticas? Malicia. Malicia. Ya, eso es lo que dijimos. Sí, igual es más. Claro. Y vamos a decir, conchemos. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¿Perfecto? Perfecto. Nosotros somos... El trío matemático intelectual de la vergüenza. Gracias. Mucho, mucho, mucho. Escuchen esto. A ver. Nosotros somos... El equipo dos. El equipo dos. Dos. De números, calculando. El equipo dos. El uno, dos. Muy bien. El equipo dos contra el trío. Va a escoger quién arranca la ronda. Ya. Vamos, capitán. Carlos Marquina. Contra Seba. Marquina contra Sebastián Pus. ¡Epa! Las reglas del juego son sencillas. Arrancan en el círculo amarillo. Los compañeros de equipo están en el respectivo círculo al costado de los del centro. En la sandía. ¿Por qué caminas así, Marquina? Muy bien. Porque yo soy McGregor. Dale. Dale, McGregor. Deberán ver la pantalla LED, realizar la operación, correr al fondo, tomar las paletas hasta realizar, obtener el resultado. Y el primero en llegar al círculo donde están ahora es quien tiene opción a darle la respuesta para saber si es correcta o no. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Calculando de la vergüenza en tres, dos, uno, adelante. Corra, 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 corra. Ah, no, todavía, todavía. ¡Alto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fuiste? ¡Muy bien! ¡Sebastián Puz! ¡Ocho! ¡El resultado es hoy! ¡Tarles Marquina! ¡Ocho! Y el que llegó primero es Sebastián, punto para el frío. ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡Equipada! ¡Vamos! ¿Cómo te quedó el brazo, Marquina? Muy bien. Segunda ronda. ¡Gabriel, a Oriana! ¡Perdón, tranquilo! ¡Atentos! ¿Quién eres atrás? ¡Yo sé! ¡Vamos! ¡Calculando! ¡Adelante! ¡Vamos, secretarias! ¡Vamos, a ver, a ver, calculo! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto! ¡Ay, escucha! ¿Por qué corrí con esto? ¡Eso! ¡Bien! ¡Oribea! ¡Ay, Dios! ¡Ahí era! Oriana Fiorella, su resultado es 17 y Gabriela es 17 y el resultado correcto es... ¡17! ¡Correcto! ¡Punto para el frío! ¡Oye, ya sé cualquier cosa! ¡Qué deseo, Marriela! Oye, Gabi, ¿por qué venías con el cero? ¡Tercera ronda! ¡Dale, Elu! ¡Ese que el Eliana! ¡Están listos! ¡Dale, Elu! ¡Calculando! ¡Está, está, está! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Eliana González! ¡No! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Muy bien! ¡El resultado de Eliana es 61! ¡Y el resultado correcto es... ¡Correcto! ¡Punto para el trío! ¡El trío Oriental! ¡Vamos! ¡Cuarta ronda! ¡Vamos, vamos! Marquina Sebastián ¡Tres, dos, uno! ¡Calculando! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos! ¿Querés que te da una oportunidad, Marquina? ¡Virá, mirá, mirá! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Carlos Martín! ¡54! ¡Y el resultado correcto es... ¡Epa! ¡54! ¡Punto para el trío! ¡Vamos, dos! ¡Viera, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente ronda! ¡Oriana Gabriela! ¡Muchas! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Estamos listas! ¡Estamos listas! ¡Entonces! ¡Calculando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Veinte! 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 ¡Ahí va, Gabriela! ¡Está bien! ¡No! ¡El resultado de Gabriela es... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está bien! ¡Y el resultado correcto era... ¡Sí, veintinueve! ¡Sequiela, total! ¡Está bien! ¿Por qué me dijo veintiséis? ¡Secta ronda! ¡Esequiel Eliana! ¡Pregúntete, juego! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Entonces, calculando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Calculando de la vergüenza! ¡Dale, Sequiel! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Eliana González! ¡El resultado es veintiocho! ¡Y el resultado correcto es... ¡Sí! ¡Veintiose! ¡Sí! ¡Veintiose! ¡Ponto para el trío! ¡Pero después, escúrtate! ¡Pero que no se, no se, no se! ¡Me sabe! ¡No se haga! ¡Adelante, Marquina Sebastián! ¡Vamos, chicos! ¡Si quieren, pueden cambiar de retadores también! ¡Ah, ya! ¡Están listos! ¡Sí, sí! ¡Están listos! ¡Entonces, calculando! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, tres, dos, tres, 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 nueve! ¡Sebastián! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien, Sebastián! ¡Ahí va! ¡Y el resultado de Sebastián es treinta y nueve! ¡Sí! ¡Y el resultado correcto es... ¡Pero papá, sí! ¡Bien, Sebastián! ¡Sí! ¡Tres, nueve! ¡Siguiente ronda! ¡Gabriela Oriana! ¡Listas! ¡Listas! ¡Calculando! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Gabriela Segarra! ¡El resultado de Gabriela es... ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, Gabriela! ¡Está bien, está bien! ¡Oye, sí! ¡Y el resultado correcto era... ¿48? ¿Qué tiene esto? ¡Está bien, Gabriela! ¡Ay, me duele mi pata! ¡El resultado correcto es... ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Eseguiel, Eliana! ¡Listos! ¡Dale, Elu! ¡Calculando! ¡Tres, dos, uno! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Ay! ¡Elliana González! ¡Dos! ¡Y el resultado correcto es... ¡Sí, dos! ¡Epa! ¡Oye! ¡Primero corre más rápido que yo! ¡Segundo ve los números más rápidos que yo! ¡Y tercero calcula más rápido que yo! ¡No, no puede ser! ¡Por lo menos una, la del honor! ¡En esta ronda, si quieren, pueden cambiar de retadores! ¡Podemos cambiar! ¿Quiere cambiar? ¡Ay, me duele! ¡No, es que yo quiero enfrentarme a Eliana! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gabriela Sebastián! ¡Dios! ¡Listos! ¡Sí! ¡Calculando! ¡Ay! ¡Oye, Seba, qué bonita tu polera! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Estoy difícil, estoy difícil! ¡Sebastián dice sesenta y uno! ¡Y el resultado correcto era... ¡Sí, sesenta y uno! ¡Oye, listo, muy bien! ¡Me dice con lentes! ¡Te llevas! ¡Nunca se lo saquen! ¡Esequiel Oriana! ¡Listos! ¡Me quiero mandar un saludo a mi profe de mate! ¡Sí, profetito, saludos! ¡Saludos, profetito! Creo que es la única materia en la que me esperé. ¡Sí! ¡Atentos, bigotones! ¡Ah, van a comer! ¡Alculando! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ay, cuarenta y uno! ¡Rápido! ¡Sí, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos! ¡Fuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos! ¡Hacabu! 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 ¡Ahí sabe, se está haciendo! ¡Hacabu! ¡Hacabu! ¡Esequiel dice cuarenta y dos! ¡Y el resultado correcto es... ¡Sí, cuarenta y dos! ¡Punto para el equipo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vale, eh, lo voy a poder! ¡Última ronda! ¡Espúrtate! ¡Marquina González! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Calculando! ¡Esto! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Hacabu! ¡Híjole! Eleana González Tuos resultados correctos ¡Ahí está en 23! ¡Muy bien, vilotones! ¡Los ganadores con este... ¡Ocho aciertos! Son ¡El trío matemático! ¡Eso, eso! ¡El trío matemático! ¡El trío matemático! No deja ni razonar Directo llega ahí a los números Muy bien, bigotones Pero como cada juego didáctico de viernes Los perdedores tendrán que hacer algo para los ganadores Y esto es sencillo Porque pondremos a prueba sus dotes poéticos ¿Poéticos? El día lunes Gabriela Segarra De verá Para Sebastián Puz Carlos Marquina Para Eliana González Y Ezequiel Bazán Para Oriana Redondo Traer Una poesía Haciendo énfasis En todas las virtudes De sus contrincantes ¿Quién con quién? Gabriela de Sebastián Martina de Eliana Y Ezequiel de Oriana Pero ojo Deberán presentarla acá Como una disertación Como lo hiciesen en el colegio Cuando estaban en él Correcto Bueno Buenísimo Está bien Es el lunes Oiga Y no vale hacerse la burla Tiene que hacer algo serio Algo bonito Su melena es tan rubia Como la de una doña Eso por ejemplo De una doña No cuesta Tiene que ser agradable para nosotros Pero es agradable ¿Cómo me va a ser agradable ser una doña? Ya mentira Vamos a hacer Entonces hay que escribir el poema Sabio y Domingo Tenemos para escribirlo Y el lunes Si acaso no vale Charlie Love Es usted Es usted Es cada uno Es cada uno Está bien Ya Listo Positivo Diez cuatro Vamos a ponernos a A cranear Como positiva Vamos a la pausa Y vamos con más ¡Viva! ¡Viva!